Gracias compañeros y buenas tardes. Hace escasos minutos la Fuerza Pública en conjunto con el OIJ logró la captura de una mujer, aparentemente una secretaria de la Embajada de Ecuador, quien figura como la principal sospechosa de haber iniciado el juego que consumió la segunda planta de esta sede diplomática el miércoles anterior. La mujer fue detenida cerca de cada lugar, según nos informan las autoridades policiales, y en este momento estaría siendo trasladada a la Fiscalía de Pava para ser entrevistada por las autoridades policiales. Sobre las circunstancias en que se da esta captura, pues no hay mayores detalles, simplemente es abordada cuando se caminaba acá por el sector, no se sabe si viajaba en un vehículo tampoco, y pues en ese momento fue abordada y llevada. Las investigaciones iniciaron el miércoles anterior, luego que lo que fue ingeniería de bomberos confirmara que efectivamente el fuego fue provocado. Este incendio se dio minutos antes de las seis de la mañana del miércoles anterior y consumió, como decíamos, la segunda planta de esta sede diplomática situada acá en Romuser, esto muy cerca de la casa del expresidente Oscar Arias, y que pues mantiene sobre alta vigilancia policial. Y bien, esta es la información que tenemos acá de Romuser en nuestra edición estelar a las siete de la noche, estaremos ampliando los detalles. Desde esta localidad de Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Gracias.